Poco Ortodoxa es una serie de Netflix de la que todos están hablando. ¿Por qué? Porque es un fenómeno. Se basa en una historia de la vida real. Sale de todo drama tradicional y de todo cliché. Trata de Esti Shapiro, una chica judía de 19 años que fue criada en una comunidad ultra ortodoxa. Quien al saberse diferente en ideologías, pensamientos y todo, bueno, pues decide abandonar su comunidad en Brooklyn y se muda a Berlín. Ella sola, completamente. Un sitio, evidentemente Berlín, lleno de dolor, frustración y muchísimo odio por parte de la comunidad de la que pertenece. Esta serie está dirigida por María Schrader. Es una serie de verdad distinta, bueno, porque manifiesta una cultura de una comunidad jazídica poco conocida en el occidente, ¿no? ¿Cómo el hecho de ser mujer te margina? Marginas tus sueños personales y vives condicionada a lo que una comunidad quiere y espera de ti. ¿Cómo tienes que hacer de tu marido prácticamente un rey y satisfacer sus deseos sexuales sobrepasando todos los tuyos y sobrepasando tu vida personal? Está inspirada en la vida de la escritora Deborah Feldman. Tiene un guión alejado de toda obviedad y creo que eso es lo que más me gusta de esta serie. Te permite aquí como espectador también participar e ir hilando la historia. La protagonista hace toda la serie, de verdad. Qué gran actuación y qué gran descubrimiento de Shira Haas. Casi tiene 25 años y es excepcional. Es una actriz israelí que nos envuelve en su personaje con esta privación, frustración y atisbos de felicidad que lo hace muy, muy bien. Bueno, poco ortodoxa, la lanza la fama internacional, ¿no? Ahora ya la conocemos, pero ya ha estado nominada cuatro veces a premios de la Academia israelí. Una serie poderosa que retrata a una mujer diferente que quiere tener voz, pero sobre todo anhela su libertad. Bueno, y al final ahí en Netflix van a poder ver el making of de toda la serie. La verdad está padrísimo y es un gran rato de producción, de vestuario y también gran trabajo actoral porque muchísimos de los actores tuvieron que aprender el yiddish, una lengua que evidentemente no es tan común en todo el mundo. Bueno, pues sigan a Gluck en todas sus redes sociales. A mí también, arroba Liz Basaldúa con doble y latina. ¡Gracias!